Tiene razón el senador, lo curioso es que por esos desconocidos que se hacen llamar concejal es que quedó la mayor escoba que recuerde el oficialismo antes de una elección, la crisis. Desde la perspectiva de el culpable. Aquí viene el culpable. De que la concertación pueda abrirse, de que la concertación pueda conseguir un buen resultado electoral. De eso me declaro completamente culpable. Se llama Pepe Aut y desde hace un mes es presidente del PPD. Qué coincidencia, ¿no? Pepe Aut, PPD. Conocidísimo en el mundo político, para la gran masa era todo un don nadie. Así que tenía que llamar la atención. He visto personas que me critican porque usan sombrero. Pero el estilo Indiana Jones pasó colado cuando a Harrison Ford se le ocurrió estrenar justo al mismo tiempo la última película del arqueólogo. Y como los otros personajes de Ford son estéticamente menos llamativos, pues al amigo Aut algo grande debía ocurrírsele. La concertación por primera vez en su historia, dividida en dos listas de concejales. Yo estoy proponiendo una innovación, está clarísimo. Enhorabuena innovador, pero cuidado porque... La concertación es patrimonio de todos los chilenos y nadie tiene derecho a dañar esa unidad. No es adecuado que uno o dos partidos manden una nota diciendo lo que se va a hacer. Y es una atrizadura que pudiera ahondarse con el tiempo. No pensé que iba a ser tan brutal, te confieso. Sin embargo lo fue. Pero brutal y todo, igual no más siguió hasta el final. Y en la reunión de presidentes de partidos, radicales y PPD se salieron con la suya. Vamos a tener un alcalde de la concertación o alcaldesa. Y efectivamente van a haber dos listas de concejales. ¿Qué podemos rescatar del trance de las dos listas? Primero, la increíble vigencia del hermoso himno del PPD que alguna vez compusiera Jaime de Aguirre. Como si lo hubiese hecho pensando en Pepe Out y su innovador plan. Hay sueños posibles, ahora y aquí. Son sueños que tienes derecho a vivir. Y en segundo lugar, cómo ignorar la explosión mediática de un pintoresco diputado radical. Nosotros no estamos dispuestos a transar en el tema de las dos listas. No hay ni un paso atrás por parte del radicalismo. Honorable, curiosamente parecido al expresidente mexicano Vicente Fox. Y quien se robó las cámaras cuando el clima estaba más beligerante. Una actitud de violencia intrafamiliar en la propia concertación. Así que nosotros hemos ido a la comisaría que está en Calle Moneda a hacer las denuncias. Y no hemos sido atendidos por el oficial de turno. El diputado Mesa está lleno de dichos. Pareciera ser de que este embarazo no es un embarazo deseado. Pero cuando nazca la criatura rosagante y sana, va a ser amada por todos los que hoy en día están negando este embarazo. Fue un aporte, fíjate. Y como el embarazo seguirá su curso, lo mejor será mantener a la mamita llena de cuidados y mimos. Es por ello que en medio del chaparrón... Evidentemente que no es una cosa buena. Se ha constituido una mala noticia. Se ha constituido una muy mala señal para la unidad. Creo que es el comienzo del quiebre de la concertación. A Otzi Aventura con una bonita reflexión. Necesitamos un poquito más de dejarnos empapar por la buena onda. ¡Buena onda!